Si, que bueno tener un carro de la hostia xd xd Uy, pero que brega, creo que esto es un gran bug del juego Vale, ahora tengo que solucionar este puto problema, a ver si se puede cambiar a mi personaje xd No, puede ser, me cago en la puta Ja ja ja, pero que buen día para joder a la gente xd xd Ja 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 ja, hijo de puta Ja 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 ja, ¿te viste volar por los aires? Cabrón Ja 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 Te vi hijo de puta Ja 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 ja, mierda Que bueno ser el puto amo ja ja Uno, dos, tres, waaaaz Ja 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 Gracias.